El Tesoro de la Candelaria Extenebrics Esta leyenda habla de un suceso escalofriante ocurrido en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Matos, asunto que permaneció oculto durante muchos años por orden del Virrey Don Álvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Manrique. Nuestra historia comienza en 1584 en el Convento de la Merced, donde vivían los monjes mercenarios. Entre ellos destacaba un viejo fraile llamado Cipriano de Almaraz. Cuya fama no se debía precisamente a su castidad ni santidad, sino más bien por ser un hombre dormilón y astuto. Características que muy aparte de ser impropias, también eran naturales de su edad avanzada. Diariamente, los frailes mercedarios se reunían a la hora del ángelus para rezar el rosario. Y como ya era costumbre, ese día, fraile Cipriano no se presentó, ya que como siempre, se había quedado dormido en el coro de la iglesia. El padre prior comentó que sería prudente dejarlo dormir hasta el día siguiente. Cuando terminaron de rezar el rosario, los frailes se dirigieron al rectorío para después recluirse en sus celdas. Y en esos momentos, el hermano portero dijo al hermano Pedro. Hermano, es hora de cerrar la puerta. Dígame, ¿qué debo hacer? Fraile Cipriano aún está durmiendo en el coro. Y si cerramos la puerta, se quedará fuera del convento durante toda la noche. Fraile Pedro le ordenó que la cerrara y que no se preocupara hasta el día siguiente. Cerca de las once de la noche, los rayos de la luna entraron por la ventana del coro y despertaron al buen Fraile Cipriano, quien se percató que se había quedado dormido más de la cuenta. Salió del coro y se dirigió a la escalera para poder ir a su celda. Pero al llegar a la puerta que comunicaba con el convento, la encontró cerrada. Inútilmente la golpeó, al tiempo que gritaba. Hermanos, hermanos, por amor de Dios, abran la puerta. Al no obtener respuesta, corrió hacia el campanario para tocar las campanas y despertar a los frailes. Pero, estando ahí, se arrepintió, ya que eran casi medianoche y el ruido de las campanas hubiera podido alarmar a la comunidad religiosa. Entonces, regresó al coro y se asomó por la ventana. Afuera, la calle estaba iluminada intensamente por los rayos de la luna y la visibilidad. De pronto, apareció un caballero, salió de entre las sombras de un cercano callejón. Y al verlo, Fraile Cipriano le pidió ayuda a gritos y suspiros, aliviado al mirar que aquel caballero se estaba aproximando a la ventana. Cuando creyó tenerlo más cerca, volvió a suplicar que, por favor, le avisara a los demás frailes para que alguien lo pudiera auxiliar en su encierro. Pero, el caballero pasó de largo sin poner atención a sus palabras. Fraile Cipriano, nuevamente bajó las escaleras para ir directamente a la puerta que permanecía cerrada e intentar, desde adentro, hablar con el caballero que había visto desde la ventana del coro. Pero, cuando llegó a la puerta, se quedó paralizado de terror, ya que aquel caballero la traspasó flotando como si fuera un fantasma. Fraile Cipriano, se estremeció al mirar. Aquella horrible aparición. Era un ser del otro mundo. Pero, por encima de su miedo, exclamó. Alma que vagas tus penas por el mundo. Habla el nombre de Dios. Más ten en cuenta que soy un fraile viejo. No quieras imponerme tu penitencia, si acaso es pesada de llevar. Cuenta la leyenda. Que en los ojos del fantasma, resplandecieron luces siniestras que se clavaron en las pupilas del fraile. Su fantasmal voz retumbó en el silencio de la nave del templo, cuando dijo. Fraile Cipriano, quiero pedirte un favor. Ya cambio, yo te haré otro. A Fraile Cipriano, no le importó el ofrecimiento. Pero el fantasma insistió, y le dijo, que tenía un tesoro escondido. Cuando el fraile, escuchó la palabra, tesoro. Sus ojos brillaron de codicia, y cambió su objeto. Entonces, el fantasma le mencionó, que tenía un tesoro enterrado cerca del puente del Rosario, a un costado de la laguna. Precisamente, en donde, había tres piedras formando un pliego. Fraile Cipriano, contestó, que aquel lugar estaba muy lejos. Que él ya era demasiado viejo, y no podría llegar hasta allá. Pero el fantasma, persistió en su empeño de al decirle, que el señor lo había señalado, para cumplir con ese trabajo, y que no podía negarse a realizarlo. En ese momento, el traslúcido ser desapareció, y el viejo fraile cayó desmayado, a un lado de la puerta. Al día siguiente, los frailes, descubrieron al viejo fraile Cipriano, tendido en el suelo. Pensaron que estaba muerto. Pero al cabo de un rato, cuando volvió en sí, de inmediato buscó al padre prior, para relatarle, lo que había sucedido durante la noche. El prior no le creyó, pues conocía de antemano que Fraile Cipriano era un dormidor, que probablemente había soñado con el fantasma. Fraile Cipriano se dirigió muy molesto a su sedia, y aunque el padre prior no le creyó, él sabía perfectamente que el asunto del fantasma era una realidad. A raíz de esto, nunca más volvió a quedarse dormido, en el coro de la iglesia. Tres noches después, mientras el viejo fraile dormía, despertó, al escuchar, otra vez la espeluzante voz del fantasma que lo llamaba. Fraile Cipriano, Fraile Cipriano, he venido a exigirte el favor. Debes hacer lo que te pido. El fraile se incorporó aterrado. Dios mío, es el alma que pena por el tesoro. Por amor de Dios, ya es muy tarde. No puedo ir al puente del Rosario, está muy lejos. Y cuchó las señales. Y aparte, él decía que ya era muy viejo, para desenterrar los hombres. Las aguas de la laguna han ablandado el terreno, y el tesoro casi está flor de tierra. Es preciso que lo saques de allí, respondió el fantasma. No es necesario que hagas ningún esfuerzo, pues yo te llevaré cargando sobre mi espalda. Entonces, cargó al fraile, y juntos salieron del convento hacia las afueras, de la entonces capital de la Nueva España. A cada momento, Fraile Cipriano le suplicaba que se detuviera, pues sus huesos ya no soportaban el dolor. El fantasma, haciendo caso omiso de sus palabras, siguió caminando hasta llegar al puente del Rosario. Y estando ahí, de inmediato, le señaló el sitio donde debería excavar, para hallar el cofre lleno de oro y joyas. El viejo fraile se negó a cavar en ese momento, pero le juró que lo haría el día siguiente, que sería mejor regresar al convento, porque estaba muy cansado. Cuenta la leyenda, que aquel caballero penaba por el mundo a causa de su avaricina. A la noche siguiente, el fantasma volvió a visitar al viejo fraile en su sed, y nuevamente le dijo. Fraile Cipriano, vengo a llevarte al sitio del tesoro. No, no, de ninguna manera iré contigo. No, 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 no no quiso cavar. Al paso de los días, Fray Cipriano cayó enfermo y nunca pudo desenterrar el tesoro de aquel caballero. Tiempo después, en la laguna de los patos, un indio se encontraba cazando a estos animalitos, justo en el puente de Rosario, cuando de pronto, ante sus ojos, sobre el agua, aquella macabra, dúgubre y espantosa figura del avaro caballero se fue forjando. El indio gritó aterrorizado al verlo y le pidió que en nombre de Dios se alejara de él y que no, por ambición, estaba cazando patos, sino que su humilde condición lo obligaba a trabajar por las noches para venderlos en la ciudad. Que por favor no lo castigara. No vengo a castigarte, sino que estoy aquí para ayudarte, respondió el fantasma. Si me obedeces, nunca más tendrás que cazar patos. Yo te haré inmensamente rico. El indio no quería tener tratos con el diablo. El fantasma le dijo que venía del purgatorio y necesitaba de su ayuda. Le pidió que lo acompañara hasta el lugar en donde estaba enterrado el tesoro y le indicó que si él le ayudaba a desenterrarlo, podría disponer de la mitad a cambio de que le prometiera que la otra parte la entregaría al clero y mandaría decir doce misas en su nombre para que su alma pudiera encontrar el eterno descanso. El fantasma desapareció y el indio cazador de patos comenzó a cavar. Cuando desenterró el tesoro, se dio cuenta que era muy pesado y que le sería imposible transportarlo. Entonces, solamente se llevó una parte y ocultó nuevamente el cofre. Pensó en gastárselo y regresaría por más en cuanto se lo terminara. Y así rico, con mucho oro en sus manos, se olvidó de cumplir con los deseos del fantasma y solo se dedicó a embriagarse. Pero tuvo mucho cuidado en no revelar a nadie el lugar donde sacaba el oro y lo siguió gastando a manos llenas. El indio solamente se dedicaba a beber noche tras noche y a darse la gran vida. Hasta entonces, solo había sacado oro del cofre en dos ocasiones. Mas cuando una noche fue por una tercera vez al puente del rosario, escuchó una voz que le decía. No toques más ese cofre, no seguirás robando mi oro. El indio, asustado, le prometió que cumpliría su promesa y entonces el fantasma se le acercó y le dijo. Antes me escucharás. Llévame hasta la cercana iglesia de la soledad. Me subiré en tu espalda para que me transportes. Y antes de que el indio pudiera evitarlo, ya tenía al espectral caballero sobre sus espaldas. Salieron de la zona pantanosa y entraron a la ciudad para llegar a la iglesia de la soledad. El indio estaba exhausto. En cuanto llegaron, le suplicó al fantasma que se bajara de su espalda, ya que pesaba demasiado. El espectro no quiso bajarse, sin que antes el indio escuchara sus palabras. Llama al padre vicente y dile que mañana le traerás la mitad del tesoro. Y pídele que celebre las doce misas en mi nombre. Debes hacer, o de lo contrario, te pesará. El indio pensó maliciosamente que el padre vicente no tendría por qué enterarse del asunto del tesoro. Que ahora era rico, y no compartiría su oro con nadie, ni siquiera con la iglesia, que solo le pediría la celebración de las misas. Pero el fantasma pudo leer los pensamientos del indio, taimado y exclamó. No, ni lo pienses. Debes cumplir todo lo que te prometiste. De lo contrario, no dejaré que jamás descanses, y vagarás junto conmigo, por lo que te reste de vida. Entonces, un terrible pánico, se apoderó del indio, quien desde ese momento, corrió por las calles gritando despavorido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bájate! ¡Quíteme este fantasma de encima, por amor de Dios! ¡Ay! La gente pensó, que el pobre indio, se había vuelto loco, o que estaba borracho, hasta que un día, se quedó inmóvil, no gritó más, y murió. El fantasma, se cuenta, que siguió deambulando cerca del puente. Unos dicen, que cuidando su tesoro, y otros, que seguía buscando a alguien que le ayudara a desenterrar el cofre, para poner fin a su eterno penar. Según las crónicas de la época, nunca nadie encontró el tesoro. El terror está aquí. El terror está aquí.